Este programa es presentado por El álbum oficial de Las Águilas del Zulo Amigos fanáticos, sean todas y todos cordialmente Bienvenidos a otro nuevo programa desde las gradas El día de hoy tenemos un programa especial dedicado a la nave turca Al equipo navegantes del Magallanes que en esta temporada 2010-2011 Ha hecho un buen papel posicionándose en estos momentos Hoy desde mucho tiempo en los primeros lugares de la tabla de posiciones El día de hoy también tenemos la revista Su Magazine Deportes Su Deporte Magazine que usted amigo fanático puede ganarse Si nos escribe su nombre, su apellido y su número de cédula A través de nuestro correo que aparece en pantalla O nos escribe a través del Twitter y el Facebook Que también está disponible para que te lleves esta revista De su Deporte Magazine aquí en desde las gradas Y con esta información te invito a que no te pierdas ni un segundo Este programa especial dedicado al equipo navegantes del Magallanes Y comienza así Amigos fanáticos seguimos en este programa especial dedicado a la nave turca El equipo navegantes del Magallanes A mi lado se encuentra Andy Chávez, jardinero central del equipo turco Y que está con nosotros para comentarnos acerca de cómo ha sido esta incorporación Durante esta temporada, esta campaña Que son pocos juegos y que se ha visto buena acción por parte de Andy Chávez Mira, de verdad contento primero y principal de estar con el equipo De verdad que el equipo está bien formado y está jugando muy bien De verdad que me alegra muchísimo ser parte de este equipo Ya que de verdad estamos jugando bien y el equipo muy talentoso De verdad muchos muchachos jóvenes Y bueno, de tener la oportunidad una vez más de estar pisando un terreno de juego ¿Cuáles son esos aspectos que recalcas de estos pocos tiempos que has tenido Con el equipo de Magallanes esta temporada? Lo que te digo es que estamos jugando bien El talento que tenemos en el equipo es bastante bueno Y que estamos en conjunto, de verdad Los puestos en donde estamos punteando los primeros lugares De verdad que lo dicen La calidad del equipo y que se está jugando un buen béisbol ¿Cómo avanza la lesión de Andy Chávez? Bueno, la lesión yo no sé cómo está avanzando porque ya eso no existe Está bueno, porque la verdad que había ese tipo de comentarios fuera de cámara Y se decía que Andy Chávez podía jugar simplemente unos partidos para probarlo Y luego si va a ser incorporado De todas maneras, vamos a comentar acerca de lo que ha sido el permiso De los medios de Nueva York para jugar esta campaña con el béisbol venezolano ¿Hasta cuánto tiempo va a estar Andy Chávez con el equipo navegante del Magallanes? Bueno, ahorita estoy en negociaciones, estoy como agente libre Y no tengo ningún tipo de limitaciones Así que yo pienso que puedo estar con el equipo hasta la final Hasta el down-robin y si es posible hasta la serie, Karen Hasta la final Muy importante esas declaraciones ¿Cómo ha visto el equipo aquí en la del sur de esta campaña? Mira, bastante bien, de verdad me ha sorprendido bastante el talento que tiene el equipo Un equipo que pienso que están reestructurando El talento que tiene ese equipo bastante bueno De verdad que los felicito El equipo está batallando muy bien Y mira, como te digo Ahí lo están demostrando Están de primero Y eso es el resultado del buen comportamiento Y tanto dentro del terreno como afuera De los resultados que pueda tener el equipo de las Águilas del Zuleano El equipo Zuleano está en el primer lugar Y no cuenta con Carlos González Que es el campeón bate en la liga nacional Es guante de oro Y es un jugador, una bujía para el equipo Zuleano De tu posición Un jugador de Águil Y que ha hecho un buen trabajo en Grandelías ¿Cómo ves esos premios que obtuvo Carlos González? Mira, de verdad Primero y principal Quiero felicitarlo De verdad Siempre he sabido que tiene un buen potencial Para mí Carlos es un pelotero completo Tiene todas las herramientas para ser un pelotero completo Y mira Es lógico que no esté participando Este año aquí en Venezuela Pero de verdad Me alegra mucho que se haya titulado el Champions Battle Allá en Estados Unidos Que no es un premio nada fácil Y mira, un pelotero joven así como él De verdad que me enorgullece bastante Y bueno, que vengan muchos frutos más ¿Te gustaría ser ganador en alguna oportunidad del premio Luis Aparicio? Espera, ¿por qué no? Todos los premios son buenos Muchísimas gracias, de verdad Andy Fue un placer haberte tenido en esta sección especial Desde las gradas Y en este programa dedicado al equipo Navegantes del Magallanes Robinson Chirino Desde las gradas Amigos fanáticos Seguimos con mucho más Desde las gradas Esta vez nos encontramos con el segunda base Del equipo Navegantes del Magallanes José Altuve José, ¿cómo te has sentido en este inicio de campaña Con el equipo turco? Bueno, primero que nada Gracias por la entrevista Y bueno, de verdad Bastante bien O sea, por la oportunidad que me están brindando O sea, de jugar Bastante contento por Como va el equipo O sea, tenemos buen ánimo Tenemos buen equipo Y o sea, imagínate tú Bastante bien me siento ahí jugando en la En esa posición Hacía falta un segunda base Y te dieron esa oportunidad De estar allí Como jugador Si se puede decir de alguna forma Es titular Bueno, no, o sea, aprovechando Aprovechando cada momento Cada juego que hay Cada inning Cada Este, como tú dices Bueno, me están dando esa oportunidad Una posición de bastante responsabilidad Pero bueno, como tú lo Ya lo dijiste O sea, jugando Casi todos los días Y como ya te lo mencioné Aprovechando cada oportunidad Que se me dé Y para ayudar al equipo En lo que necesite ¿Vas a estar uniformado Con el equipo turco Hasta el final de la campaña? Bueno, eso es cosa que O sea, que no está en mi decisión O sea, eso depende de ellos también Pero bueno, no, o sea Yo haciendo mi trabajo Para se apastar con ellos Hasta el final ¿La organización de las Grandes Ligas Te priva un poco De estar con el equipo Hasta diciembre, hasta enero? No, no, ellos O sea, me dicen Que en lo que pueda jugar Con el equipo Que lo haga Que eso me va a beneficiar a mí ¿Cómo es el apoyo De jugadores de experiencia De Grandes Ligas En el Dogao En el Clubhouse Que de alguna forma Ya tienen ese momento Esa presión Esa Ya la han superado Ya tienen esa capacidad Béisbolística Esa capacidad Para enfrentar esos miedos No, bueno O sea, el apoyo Que yo he recibido Es bastante bueno De parte de O sea, de todos los peloteros O sea, siempre están dándome consejos Siempre están diciéndome O sea, cosas que de verdad Me han ayudado muchísimo Cosa que le agradezco De verdad bastante Muchísimas gracias Era José Altuve Muy importante Pieza en el equipo Navegantes de Magallanes Para esta temporada 2010-2011 Del Béisbol Profesional Venezolano Continuamos con mucho más Desde las gradas Y hacemos una pausa Ya venimos con mucho más ¡Gracias!